Listo, va López, va Barrientos, centro de Barrientos, se cerró... ¡Gol! ¡Gol! De Güemes, la bestia Romero, a los 43 el cabezazo, y adentro, Güemes 1, a Drogués 0. Sube Ortiz, se viene Ortiz, se deja caer Sánchez, centro contra el área está Spratt, atención es buena, ahí le pegó de puntín, ¡Gol! 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 De Brown, de Adrogués, Esproad estuvo de puntín, y empata el partido, a los 44, casi 45, ahora Güemes y Brown, de Adrogués empatan 1 a 1. Ese cerebro de Brown, lo habían controlado durante todo el partido, aquí recibió de espaldas un caño tremendo, que se le come pavón, y sacó ese remate que fusiló a salvar. ¡Gol! 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 Gracias.